Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. En estos tiempos en que quisiera subrayar una palabra, que es aflicción. Muchas veces estamos doloridos, afligidos, desconsolados, por las cosas que nos pasan a nosotros personalmente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa a nuestro alrededor, lo que pasa a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la sociedad en general. Vemos con aflicción la guerra, la violencia, lo que ocurre entre nosotros y en el mundo entero. Nos aflige enormemente. Y a veces no sabemos cómo salir y por ahí, al no saber cómo salir y no encontrar un horizonte, nos revelamos. Y nos revelamos con el primero que nos revelamos contra Dios siempre. Nunca aceptamos nosotros que las culpas que a veces solemos tener para esta situación, para haber llegado, para que el mundo llegue a la guerra, hay una culpabilidad humana. Y sin embargo, el primer responsable nosotros lo hacemos a Dios. Dios nos deja la libertad y nos da la libertad. Pero la aflicción a veces nos invade en cosas cotidianas, en cosas familiares, en la falta de trabajo, en donde hoy no alcanza con el tema de la inflación, por el sueldo que cobra un jubilado, la jubilación, por lo que cobra un docente, un empleado, por lo que se cobra. Nos aflige porque no podemos darle lo bueno, lo que necesitan los hijos, la familia. Un montón de cosas. Podemos hacer una lista enorme de las cosas que hoy nos aflige. El Salmo 142, el libro de los Salmos es un libro del Antiguo Testamento que en forma de versos va relatando esa historia del Señor. Y el Salmo 142 es la oración del afligido. Aquel hombre afligido que encuentra solo su refugio en Dios, en definitiva. Encuentra su refugio en Él. El hombre afligido que primero lo increpa a Dios, pero que sabe que Él es su único refugio. Miren qué interesante que es este Salmo para que lo meditemos nosotros también en estos tiempos de aflicción. Dice el Salmo 142. Ya se me acaba el aliento, pero tú conoces mi camino. En la senda por donde voy, me han ocultado una trampa. Tú conoces mi camino, Señor, le dice el salmista, este hombre afligido que encuentra solo en él el refugio. Miro a la derecha, observo y no hay nadie que se ocupe de mí. Ya no tengo donde refugiarme. Nadie se interesa por mi vida. Es decir, la desolación, el olvido, la marginalidad. Por eso clamo a ti, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, mi herencia en la tierra de los vivientes. En medio de la angustia o de la aflicción, el salmista confía en el Señor. Él es su único refugio. Atiende a mi clamor, le dice, porque estoy en la miseria. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, porque los justos esperan que me concedas tu favor. El hombre que en medio de la angustia y se debate entre el reproche a Dios y la confianza absoluta, pero gana la confianza en medio de nuestros dolores cotidianos, confiemos en el Señor. Confiemos en la misericordia de Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro refugio. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.